¿Qué es la inflación? En decenas de porcientos, no sé, 40% yo que sé, y no el 7% que dice Inegi en el caso mexicano o en Estados Unidos que andan en el 6% más o menos, pensar que está más alto, 20% alzados los precios. Bueno, el asunto es que uno ve los precios de las cosas que uno adquiere y ahí ve la movilidad de esos precios. Pero el cálculo de inflación es un cálculo mucho más robusto, es un cálculo para pensar que es ponderado. Ponder a cuánto subió el precio de una cosa, pero además esa cosa cuánto se consume en la economía y por ende cuánto incide en la inflación. Habrá productos que sean poco consumidos y no tienen incidencia relevante, hay productos que son exuberantemente consumidos y tienen mucha incidencia. Curiosamente, por ejemplo, en el último reporte de Inegi se señalaba que el 40% de lo que resultó la inflación del mes de noviembre era energía eléctrica. Y en su caso, pues con menor incidencia, algunos alimentos que subieron mucho de precio como el chile serrano y tomatillo verde y demás. Entonces, el asunto es que debe comprenderse que es una manera de cálculo diferente. Pero lo más importante es que genera esa pequeña inflación aparente de 6% en Estados Unidos o de 17% en México, pues presiones importantes para el hogar, presiones importantes para la capacidad adquisitiva de las personas. Entonces, por eso, la FED toma esa determinación de acortar su posición de liquidez. Pero ir a hacerlo paus latino, aunque se pensaba hacer más lento el proceso de aquí hasta junio o quizá hasta diciembre del próximo año, pues ahora ya sí está en la posición más acentuada hacerlo en los primeros 3 a 6 meses, dependiendo de cuánto continúa acentuándose la inflación en Estados Unidos. Y dos, obviamente ya va ilustrando la idea de que para diciembre tendremos alzas en tasas en esa nación, lo cual tendrá implicaciones para la economía mexicana en su caso de manera indirecta, porque el hecho de que suba la tasa de Estados Unidos y la de México esté arriba, pero se acorte la diferencia, esa es la prima de riesgo de atracción de inversiones en el extranjero. Y entonces, si se hace más pequeña esa diferencia, por lo tanto no hay tanto incentivo para traer recursos a México y por lo tanto quizá incluso algunos salgan y eso provocaría depreciación en el futuro. O sea, pensando hacia diciembre cuando empezaran a subir la tasa. Veremos qué evoluciona y qué decisiones toma en las siguientes sesiones el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, pero por lo pronto vemos en este anuncio una posición ya más clara en contra de una inflación que ya se sabe no es tránsito. Esa es la esencia de lo que tomó la decisión la FED.